Buenos días a todos. Sí, la verdad que es una jornada especial hoy con el Colegio Sol de Funes. Nosotras empezamos el año pasado con el programa Viví Funes Verde. Desde la municipalidad se lanzó el programa, que la verdad que tiene mucho éxito. Y estamos ahora multiplicando los esfuerzos con la segunda etapa, que es acompañando a los chicos a sociabilizar el programa casa por casa. Y la verdad que ellos lo han tomado con mucha responsabilidad y alegría. Y eso es lo que transmiten los chicos. Así que me parece que es la mejor manera para que los vecinos se sumen al programa de la separación. Bien. ¿Hoy lo van a hacer exclusivamente aquí o está pensado también para otros barrios? Está pensado para otros barrios, pero hoy empezamos la primera jornada que tenemos casa por casa en Villa Elvira. Y bueno, después vamos a estar compartiendo una merienda, les vamos a entregar certificados por el compromiso. Así que bueno, muy linda mañana. ¿Ustedes los acompañan también? Sí, sí, sí. ¿Los están acompañando? Sí, también vino la vecinal para acompañarnos, diferentes áreas de la municipalidad, para acompañar a los chicos. ¡Bárbaro! Bueno, decíamos recién este proyecto que ha crecido estrepitosamente, ¿no? Y comprometido de esta manera y nada más y nada menos que con los chicos, con nuestros chicos, ¿no? Sí, tal cual. Como decía la Secretaria de Educación, el proyecto tenía varias etapas. La primera era darlo a conocer en todas las escuelas a través del cuadernillo que hicimos. Que bueno, tuvo muy buena aceptación. Y la segunda etapa, con las escuelas que estaban un poco más avanzadas, empezamos a hacer la segunda etapa, que es la de concientización casa por casa. Para que la gente tengamos menos residuos para mandar a disposición final, que todo eso contamina el ambiente. Y de paso, podemos darle trabajo a otras familias, como que reciclan y pueden vivir de los materiales que tienen valor y que nosotros a veces los tiramos como residuos comunes. Entonces, estos chicos van a ser los primeros promotores ambientales de Funes. Están muy contentos. Los estuvimos preparando durante un tiempo largo, con las autoridades del Colegio del Sol y las profesoras del área y nosotros. Es un proyecto que queremos que siga adelante porque va creciendo día a día y estamos muy contentos con el resultado que tenemos por la disminución de residuos a disposición final. El mensaje, digo, a la comunidad, acompañar, ¿no? Acá está el futuro de Funes. Totalmente. Estos chicos son el futuro de Funes, son los que van a que no tengamos los contenedores ni los cestitos tan llenos de basura que a veces no alcanzan para toda la cantidad de personas que vivimos acá. Porque generar residuos es tener conciencia de generar lo menos posible. Si hoy está estipulado que en una familia se generan, poner por persona, entre medio kilo y 800, lo bueno sería llegar a basura cero, pero no lo vamos a lograr nunca. Porque lo orgánico puede ir a una compostera, pero siempre hay algo que no se puede reciclar ni puede ir a una compostera. Entonces, la basura cero es muy difícil, pero sí una reducción, que es lo que queremos y tenemos intención con este programa y el Intendente. Después de Villa Elvira está programado otro barrio. Después de Villa Elvira estamos preparando otro grupo, ya vamos a decir el colegio, todavía no, pero bueno, para poder salir por otros barrios que tenemos la intención de llegar a todos los barrios de Funes con el programa y que continúe.